Así que sin más preámbulo, demos la bienvenida a los estudiantes de último grado de secundarias y universidades de las bandas de marcha programados para actuar en el desfile de las rosas 2021, con todo es de color de rosa. Bueno, aquí vamos. Dos, tres, cuatro. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. ¡Bravo, bravo! ¡Estuvieron fantásticos! ¡Sí!